Hey, contigo mi amor, en esta noche quiero sentir el ritmo Nuestros cuerpos vibrantes, calientes, descontrolados Mis sentidos que he y me vuelven loca Sus besos, abrazos, cariños, los amas Y contigo siento vibrar mi corazón Y puedo averiguar el momento perfecto para bailar Oh, 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 mueve la cabeza y siente el amor Oh, 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 con esta noche siente el calor En tu abrazo puedo escuchar las palabras de nuestra alma Si tú quieres bailar conmigo, estoy loca aquí contigo Hey, contigo mi amor, la vida y mejor Y puedo entender rudo contigo o nada con nadie Mis controlados, mis sentidos que he y me vuelven loca Un beso intenso cuando te pienso Y contigo siento vibrar mi corazón Y puedo averiguar el momento perfecto para bailar Oh, 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 mueve la cabeza y siente el amor Oh, 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 con esta noche siente el calor En tu abrazo puedo escuchar las palabras de nuestra alma Si tú quieres bailar conmigo, estoy loca aquí contigo Antes de ti nada, contigo todo Yo quiero que la magia comienza contigo La noche más caliente contigo, mi amor Oh, 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 mueve la cabeza y siente el amor Oh, 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 con esta noche siente el calor En tu abrazo puedo escuchar las palabras de nuestra alma Si tú quieres bailar conmigo, estoy loca aquí contigo ¡Suscríbete!